Bien, estamos en vivo con Rafael de Noticias. Bueno, acaban de ganar innovación. Cuéntanos de dónde son y cómo se llama el proyecto. Hola, gracias. Nosotros somos de la escuela 615, la que está al lado de la UR. Bueno, el... ¿En el barrio? Sí, el barrio San José. Bueno, ¿qué más había preguntado? ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto se llama BSG, Bicicletero Seguro y Gratuito. Y nosotros somos del equipo Linces 615. ¿De qué año son? Nosotros dos somos de cuarto año y él y ellas dos son de quinto. Me imagino que tiene que ver con bicicleteros. ¿De qué consta el proyecto? Bueno, el proyecto claramente es un bicicletero. Consta de dos pilares y en la mitad de esos pilares es un mecanismo todo mecánico. No, un mecanismo electromecánico. Y tiene dos prensas, la cual funciona con la tarjeta ciudadana para su activación y desactivación. Que va a agarrar el cuadro de la bicicleta y también funciona para motos. Y bueno. Bueno, esto me imagino que surge por el tema de la inseguridad, por el tema de los robos. ¿Cómo es? El tema de la inseguridad y también optamos por lo sustentable, ya que va a estar alimentado por energía solar. La cual va a estar ubicada sobre una garita, como una garita de colectivo. Pero esta va a ser especialmente para los bicicleteros. Va a estar ubicada sobre la garita. Van a ser paneles solares, los cuales van a alimentar de manera directa y de manera de almacenamiento cuando sea de noche. ¿Qué se llevan? ¿El premio? Bueno, creo que lo van a poder implementar. Sí, nos llevamos 20.000 pesos de premio y 10.000 pesos para la escuela. Y el premio ahora, sí, el orgullo también, obviamente. Y bueno. ¿Esto cuánto hace que vienen trabajando? ¿Y cuánto? ¿El año? ¿Pueso o el año pasado? No, no, no. Este año nos entramos. Hace dos meses, tres, que estamos trabajando en este proyecto todos los días. Nos dedicamos solamente a esto. A buscar ideas y buscar temas para el proyecto, el cual salió bastante bien. Bueno, listo. ¿Tuvieron el acompañamiento de la escuela? Sí, sí, fue genial. La institución nos ayudó muchísimo. En el tema de muchísimo apoyo con la directora, en visitas a otras escuelas y todo eso. Bueno, gracias. Felicidades. Gracias. Gracias.